Mayo 24 de 2012, aprueba Congreso incluir charrería en ley de cultura física y deporte del Estado. La Comisión de Infancia, Jóvenes, Recreación y Deporte, que preside el diputado Cristian Salvador Aquino Mena, aprobó en sesión de trabajo, modificar la ley de cultura física del Estado de Tabasco, con el propósito de incluir la charrería como deporte nacional en dicha normatividad. El dictamen, aprobado por los diputados Aquino Mena, Carla Samanta Payán Fraijo y Dalia Limón Córdoba y Edgar Daniel Cano Gómez, destaca lo trascendente de preservar dicha disciplina como uno de los símbolos más importantes de la mexicanidad, por ello también será incluido como deporte estatal dentro del programa estatal del Instituto del Deporte. La modificación al artículo transitorio segundo establece que las asociaciones de charros inscritas en el registro estatal deberán presentar su programa anual de trabajo del año siguiente, a más tardar en el mes de junio, a fin de considerarlos dentro del presupuesto del Instituto del Deporte de Tabasco.